Hola, muy buenas noches, estamos otra vez con ustedes, los tenores del fútbol, abriendo una semana plena de fútbol profesional, de hoy en ocho días creo que por ahí unos seis ya estarán afuera de cualquier posibilidad y de pronto unos seis más adentro, porque es que se van a jugar seis puntos entre el miércoles y el próximo domingo y para muchos terminará la ilusión y empezarán a pensar en el 2010. Pocos goles, malos arbitrajes, inventos de penas máximas que es habitual, equipos que bajaron ostensiblemente su nivel como junior y otros como el Deportivo Independiente Medellín que siguen demostrando que hacen parte de la escasísima élite de calidad que tiene el fútbol colombiano. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le ha ido, Carlos? Señoras y señores, le faltó algo, muy mal fútbol. Se juega mal. ¿Sí? Se juega mal. ¿Pero eso no estaba incluido en aquello de la escasa élite? No, es que usted es rimbombante con su lenguaje grecoquindiano, greco... Greco caldense. Sí, es que no me quiero parecer a Diego mamando Maradona. Ya, con ese lenguaje no, es que yo soy mucho más práctico. Qué mal se juega, Carlos. Qué mal. Ese clásico de Bogotá fue... Corren, luchan, meten, pegan, jugar a la pelota, muy poco, muy poco. Partido en barril. No, no, muy pobre, muy pobre el fútbol. Muy pobre y viene uno de la semana de eliminatorias en que ha visto algo mejor, ha visto los equipos europeos, ha visto la élite del fútbol mundial, y llega uno y ve esto y dice, no, qué mal, se juega. Y uno quisiera decir, hombre, se juega bien, hay buenos espectáculos, pero si no los hay, no puede decirlo. Y con esto del dólar bajito, no puede vender usted el televisor. No, 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 no. Además, vende el televisor y qué más te pones a hacer. Sí, no, 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 no alcanza. Mire, la verdad es que... ¿Pero usted está de acuerdo? Se juega mal. Sí, se juega mal. Pero no es de ahora, ¿no? Usted va cada ocho días... No, pero de vez en cuando... No es de ahora. De vez en cuando hay temporaditas en que se ven cosas buenas. Bueno, lamentablemente, pues no se puede ver al Medellín, que es el único que parece que da algo diferente en este momento. Pero Junior, que es uno de los de arriba de la tabla, mal. Flojo. Sin idea. Yo alcancé a ver gran parte del juego Medellín-Quindío, y la verdad que Medellín con poco ganó, pero es que Quindío no opuso resistencia. Quindío es un equipo supremamente joven. ¿Y cómo andará de mal la cosa que tiene 13 puntos y está a 3 del noveno? O sea, está ahí no más. ¿Cómo andará de mal la cosa que Millonarios está ahí pegado? Está a un punto. Y Millonarios juega realmente mal. Pero juega mejor que Santa Fe. Sí, en el clásico por lo menos, si uno se pone a mirar en lo táctico, ese equipo por lo menos tiene algo. Así, chiquitico, pero lo tiene. Es que Santa Fe atacó mucho, Millonarios atacó bien. Y son cosas totalmente diferentes. Si no fuera por la incompetencia de Carmelo Valencia para definir, si eso no hubiera mediado, en 5 minutos le hacía 3 goles. ¿Y por qué salió Muñoz y se quedó Carmelo? Oiga, muy extraño. Se ha dado un proceso rarísimo en Luis García, que antes era el más rápido en los cambios, el más efectivo en los cambios. Porque lo era, lo era. Uno tenía muchas cosas que decirle, pero el tipo veía bien el partido y lo leía bien. Y resulta que ahora... Y yo le paro con la selección 2 o 3 variantes interesantes, pero no le pega nada. El equipo no tiene trabajo, el equipo no tiene esquema táctico, el equipo es a la deriva, a lo que salga, ya, a la deriva. Y encima equivocan los cambios de una manera flagrante. Pero ¿sabe qué, Iván? Ese es un equipo que, por lo menos, manejando partidos, a esperar y contraatacar, alcanza a demostrar algo, alcanza a verse algo. Ya cuando el equipo tiene que hacer una propuesta, se hace larguísimo, no es claro en el regreso, supremamente lento, pero tiene mucho más que el otro. El otro, Santa Fe tenía, por lo menos al comienzo, una vorágine ofensiva y estaba totalmente descuartizado en defensa. Ahora, sigue descuartizado en defensa y la vorágine ofensiva desapareció. Se tragaron la candela. En el partido pasado, por ejemplo, en el clásico, Bedoya, que debió haber sido expulsado por el árbitro del partido. A los seis minutos ya había residido una tarjeta amarilla. A los seis ya había pegado el vestido, pero... Le dio un rajatablazo. Le pido un favor, dejemos una parte especial para poderle dar maderita a Bedoya. Sí, sí, pero... Con mucho gusto. No, 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 pero yo le voy a ceder ese gusto y ese honor. No crea. En mi caso, a mí me gusta compartir estas cosas. Le voy a dar esa satisfacción. Agarres un pedazo del palo y yo el otro pedazo del palo. No, yo solamente voy a decir que en una de esas, Bedoya le metió una trancada a Omar Pérez y Omar Pérez no volvió a aparecer nunca en el partido. Nunca. Dijo, no, esto no es conmigo. Y eso es muy importante para Santa Fe en materia ofensiva. La presencia de Pérez, quien fue borrado literalmente por el señor Gerardo Bedoya y la complicidad que el señor tuvo con el árbitro del partido. Pero le voy a aceptar, dejémosle un apartado especial a Gerardo Bedoya, que está rompiendo todas las marcas. Todas, todas las marcas de incompetencia, de ineptitud. Pega a los tres, ya tiene amarilla, a los seis vuelve a dar zapato, no regresa, no llega, se empina para saltar, el gol es del. No, es un desastre el jugador de fútbol. Pero como tiene un profecito así, entonces se come de cuenta todo el mundo porque él es más macho, es más guapo. Jugar no juega nada. Es un desastre como jugador de fútbol. Llega borracho a los entrenamientos, su estado físico es lamentable. Y los interordinarios le siguen tragando el cuento del gran patrón Bedoya. Se echa agüita en el pelo, un poquitico vaselina, y te dice, ¿cómo suda? ¿Cómo suda? No, qué incompetencia el jugador de fútbol. A ver, ¿cómo es eso? Eso, eso que usted acaba de mencionar, ¿eso hace parte del look previo? Eso hace parte de la mentira de algunos jugadores. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Entonces se echan un poquitico de vaselina en la cara en la cara. Brillante, brillante. Brillante. Como los boxeadores. Se echan agua en el pelo y entonces comienzan y se alizan las mechas, ¿no? Así, como las actrices, ¿ya? Se alizan las mechas y salen y corren todas las mechas, sueltan aire, sueltan agua, y caen en la cara, y la cara no repara porque tiene esa grasa, y dice, ¿cómo corre? ¿Cómo suda? ¿Cómo suda? Pero va uno a ver con lo que tiene que ver, el que entiende algo de fútbol, la pelota, ¿cuántas quita? No quita una. ¿Cuántas entrega? No entrega una. ¿Cómo corre el campo? Porque es que para correr yo me llevo a Zafa Powell, o me llevo a Bolt, ¿ya? No, es como corres. Dice Chicho Serna. Hay que saber correr la cancha. Sobre todo en ese puesto. Dice Chicho Serna. No sé dónde lo leí, pero se lo leí a Riquelme. Y una entrevista le hicieron a Riquelme. Lo que a Chicho Serna le ha dicho, mire, el puesto más fácil que hay en el fútbol es el de volante de marca. Son cinco metros para adelante, cinco metros para la izquierda, cinco metros para la derecha, cinco metros para atrás. Haces ahí. En eso, te paras. Comprar la finquita. Sí, comprar la finquita. Pero vas, llegas, eso. Este no. Este se para aquí y entonces aparece en la izquierda. Y el boquete impresionante en el centro. Este tipo corre a la loca. Corre a lo que salga. No regresa. Es un desastre tácticamente. Pero es el intocable, señor Bedoya. ¿Cómo es el intocable, señor Córdoba? ¿A cuál Córdoba se refiere usted al arquero? Oscar Córdoba. Ajá. ¿Por qué? A él no le pueden pitar nada porque inmediatamente se va y basurea y es grosero con el árbitro. Entonces amarilla. Y después una pelota abajo que es de portero. ¿Usted qué fue portero? Aunque sea el edificio, pues usted sabe que esa pelota... No, yo le pido el favor que a mí no me ofenda. Si usted va a hacer alguna referencia sobre mi pasado, ¿no? Como jugador de fútbol, tiene que hacerla con el suficiente respeto de las personas que no tuvieron la oportunidad de disfrutar ese momento de la vida. Sobre todo a los mayores. Usted debe respetar. Sí. No, le pegó en la rodilla. Es que, a ver, pero yo estoy de acuerdo con usted en eso de que él, por su experiencia, por su categoría, por su señorío, no puede estar insultando a Raimundo y todo el mundo. Porque hay que decir que la expulsión fue justa. Pero por supuesto. Entonces, mire, se equivoca, sale, comete la falta, roja, bien echado. Y hay que ver cómo trató ese árbitro. Ese es un jugador que se va de suspensión larga. Porque insultó y maltrató al árbitro. E hizo show. Esa parte... Esa parte... Esa parte está mal. Y el gol, ¿le parece poco? Esa parte, esa parte está mal. No, pero es que el gol se lo hacen al otro amigo. ¿No? El gol se lo hacen al otro amigo, al amigo cuadrado. Pero, además, estaba frío. Ahí nace la jugada del gol. Eso es evidente. Sí. Pero, a ver, Iván. A mí sí me parece que Oscar es un jugador valioso que hay que respetar. Y a mí sí me gusta que a millonarios lo miren más. Con la luz y el faro de Córdoba que con la luz y el faro de Bedoya. Si se trata de los jugadores veteranos. En segundo lugar, si algún jugador tiene algo que decirle a Córdoba, dígaselo a Córdoba. Pero usted, por ejemplo, don León Darío Muñoz, no se puede arrimar al vestuario, al banco de emergentes, a gritando, ¿no? Como cualquier barra brava, que la culpa la tiene ese hijo de tantas. Porque ese hijo de tantas es su compañero. Y porque está bien, uno puede estar caliente a mil revoluciones en la cancha, pero tiene que guardar unas proporciones y unas medidas, porque de lo contrario eso demuestra dos cosas. Primero, una falta de solidaridad y compañerismo de su parte enorme. Y en segundo lugar, una falta de manejo también muy grande en la institución. Y un equipo roto. Correcto, no pueden estarse reprochando así. Me parece que eso es, entre otras cosas.